En relación a la infección que se maneja de piojos dentro de las celdas de barandillas, esto es meramente preventivo. No es que exista un contagio ni nada de ello. Personas que vinieron acá detenidas por faltas administrativas traían ese tipo de infección, ¿verdad? Ese tipo de insectos, ¿cómo decir? Y con ello, ¿verdad?, para prevenir en cierto modo el que se propague, el que se dé más personas y el mismo personal, se optó por realizar las formulaciones correspondientes. Se suspendió la labor de ingresar a personas detenidas por faltas administrativas en Distrito Universidad, esto fue el 28 de febrero, y en Distrito Sur el viernes 2 de marzo.